Una esposa diferente. Al marqués de Falcom le ofrecen el puesto de caballerizo mayor de la reina Victoria, pero como es tan apuesto y tiene fama de libertino, debe casarse para conseguir su propósito. Pide la mano de la hija de su vecino, el conde Wambord, porque le recuerda vagamente a su bella amante, Lady Mirabel Wern. Sin embargo, ya está prometida en secreto, así como su hermana, pero el conde se asombra cuando su hija menor, Emily, dice que ella se casará con el marqués. Emily es muy diferente a sus hermanas, pues su padre la había educado como a un muchacho. Ella acepta esta situación y, sin que nadie se diera cuenta, aprendió karate y jiu-jitsu. Esta interesante novela relata cómo primero asombra al marqués en su noche de boda, cómo él descubre que su esposa es diferente a cuanta mujer ha conocido y cómo ella logra salvarse de una muerte segura.